Música 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 Que yo caí en tus brazos, seducida Y me preguntes Y yo cuando te escucho sin medida Y apriéntate tu cuerpo Amando por mi hija Música 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 Así me siento yo Música Así me siento yo Una globa adhesiva Olviendo a de mi acera Cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque en la noche En mi piel De chavadito Música Como una globa Abrucho por las noches En mi sentida Para que sepas Que sigo estando Solo en mi cualidad Y si me miran Volvemos a encontrarnos Por la mitad Dijamos que acabamos Recién de conocernos Música Roba las leyes Y llévame contigo Muy de prisa Donde tú sabes Que yo cae en tus esperanzas Se crucita Y me recuerdes Y todo lo que escucho Es sin medida Y apriéntate tu cuerpo Amando por mi hija Así me siento yo Como una globa Como una globa Como una globa Como una globa Y me recuerdes Música 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 Gracias.